No, no, no es bot, no es bot, mira Y ese atropello en vivo Mi especialidad, hacerles mierda con un helicóptero 191, 130 Calma Steven, si o si te voy a salvar Me está tirando payaso, que me tira payaso No, viene más gente volando click No, como que no le pegue Lo rompí, estaba a 50 de vida Está dentro ¿Cómo no mueres? Ahí lo mató Toma Steven ¿Están ahí con vos click? Química, biología Mate, mate Y los demás están en zona Uh, tenés uno ahí arriba Dos click ¿Por qué me has asomado si están napeando Steven? Mira, acá hay un cohete y todo Uh, la la ¿Agarraste de todo ahí Steven? Uh Ya te morí otra vez ganador Qué vergüenza Uh, pegué dos Pegué dos con el cohete Con el único cohete que me quedaba Vamos a bajar Ja, ja Qué buen final, ¿eh? Uh No No Gracias.